¿Se ha conocido como Los ruidos? Sí, efectivamente. Es un libro que se había publicado hace bastante tiempo, hace más de 30 años. Era un libro que estaba ya agotado, que era imposible de encontrar en las librerías desde hace muchos años. Y nos hemos animado a hacer una segunda edición, sobre todo para que las personas de las nuevas generaciones que tengan interés en el tema puedan conseguirlo y comprarlo sin dificultades. Mis primeros trabajos, mis primeras investigaciones históricas, fueron sobre el IARC. Es normal que fuera así porque era el lugar en el que he nacido, en el que había vivido, y en el que de pequeño había ido escuchando la voz de los mayores, los relatos, y los recuerdos de los acontecimientos de esos años. Y era una época que, aparte de ser una época muy relevante para la historia del hierro, era una época que a mí personalmente me fascinó siempre desde pequeño. Entonces, mis primeros trabajos, efectivamente, son sobre la historia del hierro. Publiqué ese sobre el periodo de la Guerra Civil. Luego publiqué otro sobre el periodo previo anterior, de la Segunda República. Y algún artículo y alguna otra publicación sobre el periodo de la restauración, alguna cosa también sobre el periodo franquista. Luego ya amplié el área de la investigación y empecé a investigar sobre la historia de Canarias, también sobre ese periodo, y hice mi tesis doctoral sobre la Segunda República en las Canarias Occidentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!